Existen otros planos, existen otras dimensiones, existen otros mundos y de ser así, ¿quién habita, quién vive en esos planos? ¿Pueden comunicarse con nosotros de alguna manera? Es más, ¿nos pueden ayudar de alguna manera desde esos otros planos? Ahora mismo en la Tertulia TV os voy a pedir sobre todo que abráis la mente, cero escepticismo, abrámonos a recibir esa fuente de información valiosísima que nos puede ayudar a tener una vida mejor y a prepararnos para todo lo que se avecina, todo lo que está a punto de venir. Y hoy en la Tertulia nos acompaña Enrique Moniz, investigador de energía taquiónica, Saru Kizu, investigadora del inconsciente y también nos acompaña hoy por primera vez en la Tertulia TV o de los miércoles Iris Carbonelli, mujer arcoiris y mujer contactada, que ya sabéis que también es canalizadora de mensajes precisamente de seres que proceden de otros planetas o incluso de otras dimensiones y que nos va a aportar una información de gran interés y valor con todo lo que está pasando en el mundo. Iris, Sara, Enrique, bienvenidos. Buenas tardes. Sara, que está bien acompañada por Arcaiz. Arcaiz. Qué para mí. Arcaiz, experto en medicina ancestral, que lo tuvimos la semana pasada y que fue auténtico lujo. Nos hizo una limpieza energética maravillosa. Pues Arcaiz, bienvenido a la Tertulia. Igualmente. Gracias. Gracias, gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Alex. Anoche tuve un directo en Instagram con Gudi Muller, que es una medium psíquica, vidente, que también dice que está canalizando últimamente mensajes de estos seres estelares. Y Gudi me habló de que estamos a punto de vivir tres olas. Tres olas en que muchas almas, al parecer, migrarán o abandonarán su cuerpo en este planeta. No porque haya otra pandemia, sino más bien atribuible a catástrofes naturales. Quizá, quién sabe, si la caída de un cuerpo celeste o incluso ella nos hablaba de alguna guerra, guerra nuclear que se puede iniciar por este conflicto que ha habido entre Ucrania y Rusia. Obviamente, no solo hablamos en aquella entrevista en aquel director de Instagram de mensajes, hombre, poco terribles, sino también de mensajes positivos, ¿no? Mensajes de que todo esto lleva a un cambio hacia esa nueva humanidad o nuevo ser humano que se está configurando, ¿no? Que se está construyendo. A ver, vosotros que también canalizáis, que recibéis información, ¿os han dicho algo acerca de esas tres olas? De lo que puede pasar en el mundo. De si realmente vamos a pasar por algo parecido a lo que pasamos en el año 2020, a que no sean forma de virus o forma de pandemia, sino de otra manera. Claro, tenemos que prepararnos, ¿no? Para lo que está por llegar. Iris, ¿a ti qué te han dicho? ¿Qué te han hecho llegar? Hola, Alex. Ante todo, muy buenas tardes a todos los espectadores, a toda la familia de Alex comunica aquí. Bueno, en principio, todo lo que ellos han ido comentando y han ido diciendo, en los mensajes que a mí me han ido dando, es que son acontecimientos y son hechos que están en la caja multidimensional de la Tierra y que en algún momento, hace miles y cientos de años, ya ocurrió. Todo aquello ya ocurrió, ya pasó, y lo que posiblemente estamos viendo en este tiempo es un reflejo de lo que ya ocurrió y nos están mostrando para que nosotros, como seres humanos, tengamos la capacidad de transformar y de co-crear un mundo que nos espera para mejor. Porque ya estamos evolucionando, ya no somos los niños o los bebés espirituales de hace muchísimo tiempo, sino por el contrario, ya somos esos seres que estamos entrando en un proceso de ascensión, que estamos despertando nuestras cualidades, nuestras capacidades como seres humanos y que tenemos la capacidad de co-crear y de hacer o de irnos a líneas de tiempo co-creadas por nosotros los humanos. Y lo que estos seres que están en contacto conmigo me están diciendo constantemente que es momento de que nosotros co-creemos, que todo aquello, lo que estamos viendo, lo que estamos observando, o lo que se ha ido vaticinando, o lo que se ha ido diciendo hace muchísimo tiempo, son circunstancias y cosas para que no se cumplan. Es por el contrario, para que nosotros transformemos, transmutemos y cambiemos todo aquello de esa capacidad creadora que nosotros somos. Porque recordad, siempre me lo dice, sois dioses creadores, sois esos seres de luz con esa capacidad infinita de transformar, de crear lo que vosotros queráis para vuestra vida y para este mundo. Pero también ellos me han dado a conocer y me han indicado un mensaje hace muy poco tiempo. Efectivamente nosotros como seres humanos estamos, digamos, hemos co-creado una tecnología autodestructiva y que somos como niños que no sabemos lo que pueda ocurrir aquí. Yo se estaba refiriendo a esos fenómenos nucleares, los que precisamente entre Grecia y Ucrania estaba ocurriendo. Y lo que ahí nos han indicado ellos, en esos casos han tenido que intervenir precisamente parte de la Confederación de Mundos en estos lugares para que puedan minimizar aquellos hechos y no pueda ocurrir aquello. Esto por supuesto con un motivo, porque ellos directamente sobre nosotros no pueden intervenir, pero tienen muchísimo respeto sobre nuestro libre albedrío, tanto como seres humanos y también de la Tierra. Pero sí, en este caso, muy sutilmente, energéticamente, con este poder de energía y manejo de los tiempos del espacio multinacional, ellos han desactivado aquellos laboratorios que está ubicado entre Ucrania y Rusia para que precisamente no ocurriera lo que los humanos querían que ocurriera. Y ahí nos dicen que nosotros como seres humanos debemos estar con conciencia, debemos ponerle conciencia creadora a todo este proceso que estamos viviendo, porque es nuestro momento y es nuestra capacidad. Es eso, Alex, lo que puedo compartir. Y bueno, pues si hay alguna otra pregunta, adelante y estamos ahí para seguir compartiendo estos temas. Me interesa esto que dices, Iris. Es decir, que hemos estado al borde de un cataclismo nuclear, de una guerra nuclear, de no haber sido por la intervención de estos seres. Exactamente, Alex. Sí, efectivamente, ellos han tenido que intervenir porque hay que recordar que nuestro planeta, la Tierra, pues estamos cohabitando simultáneamente otras civilizaciones. A veces muchos quizás no saben o no conocen de esto, pero hay otras civilizaciones que cohabitamos con cuerpos físicos aquí en la Tierra. Y uno de ellos es precisamente los seres de la blanca que aún tienen cuerpos físicos que están al interior de la Tierra. Y son otros seres que también viven al interior de los mares, de los océanos. Y ellos también están cumpliendo su labor, su trabajo. Y desde esos campos, desde esos mundos paralelos, también han tenido que intervenir sobre la paz de la Tierra para que no se diera aquí lo que estaba a punto de ocurrir. Así es, Alex. Gracias, Iris. Claro, porque ahora, yo ya sé, ¿eh? Yo ya sé que no nos tenemos que enfocar en esto, que no hay que hablar tanto de la guerra, porque si te enfocas en ello lo acabas expandiendo. Eso ya lo sé. Pero no hay que negar el interés que obviamente hay por el tema, porque hay gente que está muy preocupada y está teniendo mucho miedo por lo que pueda pasar en un futuro. Porque ahora parece que Putin no da su brazo a torcer, parece que la OTAN se va a meter en medio. Si la OTAN se mete, es posible que Estados Unidos también. Y a partir de aquí, pues ya la tenemos liada, ¿no? Enrique, Sara, Arcaiz, ¿habéis recibido vosotros algún mensaje como canalizadores, que también sois, sobre lo que está a punto de pasar en el mundo, lo que está pasando? ¿Qué información debemos tener? ¿Con qué nos tenemos que dar? Yo puedo aportar una profecía, porque es que no es una canalización. Fue como una profecía que además la sentí totalmente en aquellos momentos ajena. He tenido bastantes años para poder concienciarme. Pero esto fue en julio del 2008, me levanté a las 5 de la mañana y me dijeron, copia, copia, o sea, directamente. Y tengo una biografía mía que lo voy a leer tal y como lo recibí. Quiero acabar estas vivencias compartiendo contigo una revelación que me sorprendió por su alcance y profundidad. Un cambio sin precedentes en la historia de nuestra civilización. A la luz de lo que recibí, todo encajaba. La ley del universo era maravillosamente justa y maravillosamente práctica. Se trataba de una profecía acerca de la metamorfosis de nuestra existencia. El destino de nuestra evolución ya nos estaba susurrando. Me encontraba veraneando en el apartamento de mi amiga Ana, en tierras gallegas, en un pueblo medieval, Tui, muy cerca de la desembocadura del niño. Todas las mañanas me despistaba tempranísimo y las nieblas de la mañana se levantaban y me dejaban ver los bosques de Portugal. Delante de un tazón de té humeante escribía todo lo que me dictaba la intuición acerca de cómo iban a ser los años venideros, el futuro inmediato de la humanidad. No me podía creer que me hubieran elegido a mí para dar todas estas buenas noticias. Sentía que mi misión era compartir con los demás la buena nueva. Nuestro amigo Javier vino de Madrid para pasar unos días con nosotros. Recuerdo el olor de los bollos recién hechos, aquellos desayunos acalorados llenos de entusiasmo mientras discutíamos todo lo que estaba recibiendo aquellos días. Ana sentía que todo lo que les contaba tenía mucha coherencia. Todo cuadraba, encajaba a la perfección. Para Javier era como un retorno en origen. Nos decía que la profecía ya se estaba cumpliendo en algunas partes del mundo. Estaba deseando llegar a Madrid para compartir con mi amigo del alma, José Ramón, las revelaciones de nuestra evolución humana. Nos reunimos a la sombra de un viejo castaño en el Parque del Retiro y me escuchaba con una mirada bondadosa y era toda atención. Le fui contando la profecía en frases textuales. Va a ocurrir todo lo contrario de lo que teméis. Pensad en todo lo que teméis como humanidad, anotadlo y ahora dadle la vuelta, invertir su significado. Sacad su opuesto. Eso mismo es lo que va a suceder. Mi amigo no daba crédito. Se produciría un despertar general que se acudiría a toda la población. ¿Cómo explicarlo? Sería como una iluminación masiva, un salto cualitativo de la conciencia a nivel planetario. Los católicos lo explicarían como el advenimiento del Espíritu Santo que nos devolvería el entendimiento. José Ramón me miraba absorto deseando que continuara dándole más detalles. Muchos recibirían esa luz de la conciencia y aún así lo vivirían como si se tratara de un infierno. Serían conscientes de repente de todo el daño que han hecho en su vida. Tendrá lugar un remordimiento súbito acompañado de una gran compasión. Es como si el amor incondicional y la conciencia irrumpiera de golpe en cada uno de nosotros. Se despertarán primero los que menos se creen merecedores de este estado de gracia por así poder reparar lo que hayan hecho a los demás. Con la consiguiente perplejidad de propios y extraños serían ellos, los lobos, los que ahora cuidarían de los corderos para que no les faltara de nada. José Ramón y yo recordamos la parábola del hijo pródigo mientras rodeábamos un pequeño estanque. No se celebrará un juicio final sobre los muertos, sino sobre los vivos. Será el juicio del no juicio. Nadie los juzgaría, ni siquiera nosotros mismos. La razón de ser es de que cada uno de nosotros, asistidos por una conciencia nueva, actuaríamos para compensar los desequilibrios causados a los otros. Empleando las mismas cualidades que causaron el daño en el pasado, la misma inteligencia con la que sometieron, explotaron y confundieron a su prójimo, será la que les permitirá reparar el daño. Todo un reciclaje moral. Los dos sonreíamos en silencio mientras caía la tarde. A la luz de los acontecimientos que recibí, ya no había ninguna razón para pensar en esa legendaria batalla decisiva del bien contra el mal en el final de los tiempos. Ese catastrofismo de los últimos siglos ya no tenía ninguna razón de ser. José Ramón me escuchó cómplice mientras nos dirigíamos hacia su casa. Hizo una llamada telefónica a su maestro, Jaime Padró, presidente de la sociedad antroposófica. Le pidió que enviara por email el texto profético de su maestro Friedrich Benes. En pocos minutos ya lo tenía en mis manos. Acogí las frases con verdadera perplejidad. Se titulaba la transformación del mal. Y fue canalizado por este místico alemán en 1945. Y era exactamente igual que la profecía que yo había recibido. El bien se retira para que el mal se transforme. La auténtica verdad no es la verdad, sino el error trascendido. La verdadera realidad no es la realidad, sino la ilusión despejada. La auténtica pureza no es la pureza primigenia, sino la impureza depurada. Y lo verdaderamente bueno no es el bien original, sino el mal superado. Esto vale para todo el universo, incluso para los dioses, pues en el camino de la transformación del mal puede generarse algo nuevo que originalmente no se hallaba en el bien. Pues con todo, un mensaje esperanzador, Enrique. Hay un mensaje de esperanza en todo esto que está pasando. Que alguno dirá, un mensaje de esperanza con la que está cayendo, pues cuesta verlo. Yo lo veo. Está ocurriendo ya. Está ocurriendo. Perdona, Alex. Está ocurriendo ya. Pero ni a los que llamamos buenos ni a los que llamamos malos les interesa esa transformación. A los malos no les gusta volverse buenos. Y a los buenos no les gusta que los malos se transformen así como así, sin ningún tipo de lucha. Esto es muy incómodo para una parte y para la otra. Y además ya está sucediendo. Toda la información que tenemos de los malos malísimos son filtraciones que han hecho sus propios hijos. Su propia familia no está dispuesta a seguir como sus padres. ¿Putin es de los malos o de los buenos? Putin es una herramienta de lo que hemos llamado toda la vida los renglones torcidos de Dios. Todo está pasando por algo o para algo. Puede ser malo o se transforma en bueno. Es decir, lo más grande del ser humano en este planeta no es la lucha ni del bien ni del mal. Es la alquimia. Es la transmutación del plomo en oro. El corazón tiene esa cualidad. Poder transmutar lo más pesado en pura luz. Absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Sara, ¿qué canalizas tú últimamente? ¿Qué información te llega con todo lo que está pasando? Bueno, yo el otro día la verdad es que tuve una canalización también que me parece que es importante y es bastante esperanzada. Es con mucha esperanza, ¿no? Lo que vi es que somos seres del futuro, venimos del futuro. Estamos como si fuéramos de un futuro, que venimos a un presente que es pasado desde allí, ¿no? Está todos los tiempos juntos. Y entonces lo que me dieron a ver es que estamos totalmente asistidos por naves. Somos nosotros los seres del futuro que venimos aquí a traer amor a la Tierra. Lo único que va a poder ser es el amor que nosotros llegamos con amor y nos marcharemos con el amor que dejemos aquí. Es lo que somos. Me enseñaron muchos mundos, muchas galaxias. O sea, todo para nada, ¿sabes, Alex? En el fondo también es lo que me dieron a entender. Y que sí es verdad que en este momento cada uno de nosotros es muy importante coger la responsabilidad de disfrutar este viaje de encarnación aquí en la Tierra para dejar aquí nuestra mejor semilla y que hay una línea que comunica este presente con ese futuro y esa línea es en la que nos tenemos que enfocar. Tenemos que enfocarnos en la divinidad aquí en la Tierra, en ser los que somos, Dios aquí hecho carne y Dios es el creador de este juego. Entonces, desde ahí, nosotros podemos cambiar lo que es la malla de realidad. Si somos el suficiente número de personas que se enfoquen de verdad en ser la mejor versión de sí mismos en ese futuro que se está realizando desde el presente que somos pasado. O sea, imagínate, estos están todos los tiempos en uno, ¿no? Y me dio un mensaje con mucha esperanza todo ello porque es enfocarnos al mejor futuro, al mejor futuro, no mirar para atrás. Y dejar el amor, el amor en la Tierra, el amor en la Tierra, Alex, del momento presente en la presencia y bien habitados, ¿eh? Porque si está en el mundo sutil también hay una guerra inmensa, ¿no? Que son emanaciones de energía. Mira, es importante esto que dices, Sara. En el mundo sutil también hay guerra, en el mundo sutil. Pero ¿hasta qué punto? Para hacernos una idea, ¿no? ¿Guerra entre quiénes? ¿Quién está guerreando en el mundo sutil? Pues como quien dice, en principio parece que es el mal y el bien, pero es que por encima de todo está la creación, que va más allá. Entonces, lo que creo es que tenemos que hacer los creadores, o sea, encarnar aquí el dios de la creación de este juego en la Tierra. ¿Sabes? Estamos por encima de... O sea, existe como en el mundo sutil, digamos, es el bien y el mal, pero es que nosotros estamos por encima, porque el vacío es lo que es la fuente de la creación. Enrique, sí. ¿Querías añadir algo? Sí. Yo veo que hay un gran coreógrafo, que es el creador, que tiene esa coreografía, ese baile de ese bien contra el mal. Y como decía muy bien Rubén Steiner, decía, el mal es el bien en camino. Y yo ahora digo, el mal es el acelerador del bien. Y lo necesitamos. Gracias a esto que está pasando, estamos pudiendo hablar de esto. Estamos pudiendo recordar quiénes somos realmente. Estamos... ver nuestra verdadera capacidad, poder abrir ese entusiasmo y esa capacidad creadora que va a ser la que más nos va a poder reconocer. Ese amor en acción. Me gustaría también escuchar la voz. Sí, Iris. Iris, adelante, perdona. Dime. Bueno, sí. Precisamente, gracias a mis compañeros por hablar de este punto tan importante. En realidad, todo lo que está sucediendo en nuestro amado planeta, nosotros desde la tercera dimensión lo conocemos como el mal o como la dualidad, ¿no? Pero en otras dimensiones ya no existe aquello, ni la dualidad, ni el mal, ni nada. Sino que ellos nos dicen y nos sugieren que nosotros empecemos a ver esa aparente dualidad que hay aquí en la tercera dimensión como una oportunidad y como activadores de todo este proceso de campo cuántico que estamos dando a nivel de conciencia y a nivel de la humanidad, aperturándonos desde el corazón. Porque recuerden que si todo estaría en paz, sin moverse en nada, sin mover nada, pues ningún impulso habría para que nos motiváramos y para recordar, para esmerarnos, para poner fuerza, voluntad y amor en lo que estamos haciendo. Entonces, a veces, ellos nos dicen que todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando es perfecto, es perfecto porque así lo hemos diseñado. Y lo que ya han ido viviendo esas otras civilizaciones, también se está repitiendo en este tiempo, ya está pasando, como ha dicho uno de mis hermanos que está aquí, ya está ocurriendo, ya está pasando todo aquello, pero a nivel individual, a nivel de grupos, a nivel de países. Porque a medida que está pasando, está llegando esa catástrofe para esas personas, para esas semillas, para esos seres que ya nos están viviendo. Solo que muchos no queremos tomarlo como una oportunidad, sino lo estamos tomando como una catástrofe. Es una gran oportunidad porque efectivamente en estos últimos años, pues está comprobado de que muchas, muchas personas han despertado y han dado pues un salto increíble en sus conciencias. Porque gracias a lo que está ocurriendo, gracias a lo que ha ocurrido estos años de 2020, 2021, pues muchos seres humanos han buscado y han buscado y se han preguntado muchísimas respuestas y la han ido encontrando y allí es donde ha empezado ese proceso de despertar y su aceleramiento, lo que se necesita en estos momentos, creo Alex. Gracias. Gracias, Iris. A mí me gustaría también oír la voz de Arcaid, porque Arcaid, como investigador que es de las medicinas ancestrales, él tiene la llave para que nosotros mismos, aunque no tengamos ese don de la canalización, podamos contactar con otros planos, otras dimensiones. Yo mismo, en este programa, bueno, antes del programa, la semana pasada, jueves, antes del programa, experimenté esa medicina ancestral, de la que yo os hablaré más en profundidad, os hablaré de mi experiencia, y contacté realmente, entré en otro plano, no sé si es el plano de la nada, de la nueva existencia, y sentí, sentí una energía divina, no sé si es la energía de Dios, no sé cómo llamarlo, pero sí que es cierto que regresé de ese plano con una conciencia, con una claridad mental, que no fue un viaje, no fue un subidón, no fue un colocón, porque yo cuando hago estas experiencias no busco el colocón ni busco el subidón, yo busco claridad mental, y lo que se me aportó fue mucha claridad, se me potenciaron todos los sentidos, y eso fue precisamente al entrar en contacto con otros planos, y eso Arcaid es lo importante, cuando uno habla de que viaja a otros planos, o recibe mensajes de otros planos, es para un uso práctico y terrenal también, para aplicarlo aquí, en esta dimensión, o sea, no se trata de tener un subidón, un colocón, y estoy ahí con mis hermanos mayores, no, es decir, esa información es para que tú la integres y la hagas real aquí, en la tierra, Arcaid. Sí, bueno, realmente es así, ¿no? O sea, digamos que es como si yo te enseño un interruptor, y te digo, mira, si le das aquí a este botón, enciende la luz, ahora bien, tienes que darle al botón, si no le das al botón, sabes que vale para eso, pero si no lo pones en práctica, como si nada, ¿no? El tema es que nosotros ahora mismo estamos en una 3D, que estamos evolucionando a una quinta D, nos orientamos la cuarta D, la tierra está vibrando muy alto, o empieza ya a vibrar de otra manera, ya hay años ya vibrando de manera diferente manera, y la gente está, como ya lo ha dicho hoy, Iris, la gente está despertando, Iris, perdón, la gente está despertando, el tema de la pandemia, al estar la gente recluida en su casa, el no tener contacto con otras personas, han hecho mucha introspección, y al final todo eso, pues, se nota también a nivel de la calle, ¿no? Por otro lado, el tema de la guerra, ¿no? El tema del bien y el mal. Ha habido otros planetas, ¿vale? nosotros somos polvo de estrellas no venimos de la galaxia había otros planetas como phyton que se destruyó a través de una guerra entonces realmente como también ha dicho iris el tema es que desde fuera nos están ayudando porque no quieren que volvamos a cometer aquí en el mismo error que han cometido o que hemos cometido a muchos de los que hemos encarnado en esta en esta vida en otros en otros planos con otros planetas no el tema del bien y el mal es es una así sin bien y sin mal sin competencia no hay partidas acabó el juego no es el mismo bien y el mismo mal que sería una compensación el yin y el yang es una es una compensación ya ni todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo de lo bueno se aprende lo malo y de los malos aprende lo bueno muchas veces tenemos circunstancias en nuestra vida que para nosotros son malas que luego nos aportan otras circunstancias buenas pues todo todo funciona igual en todos los planos de la existencia absolutamente de acuerdo contigo archive y por eso merece la pena experimentar también con medicinas ancestrales poder acceder a esos otros planos lo que siempre decimos no como algo recreativo voy a probar por curiosidad no porque realmente tengo un deseo de de profundizar en mí de de saber de conocer la realidad que está compuesta de múltiples realidades de múltiples planos de múltiples dimensiones pero eso hasta que no lo experimentas pues es un rollo mental tienes que experimentar por eso la medicina ancestral va también bueno pues me quedo a ver me quedo con esos mensajes por una parte sí que es cierto que bueno vienen momentos vienen tiempos haciagos podríamos decir pero eso le podemos dar la vuelta porque todo lo que pasa en la vida tienen una función de aprendizaje no y a todos se le puede dar la vuelta yo creo que ahora es el momento precisamente de poder experimentar la propia sabiduría ese poder real que todos tenemos que puede ser a través de la energía de los tachiones energía tachiónica a través también de los retiros estupendos que hace iris carbonelli en su página web ahí tenéis toda la información también a través de las sesiones que podéis hacer con sarah urquizu también con arcaid con esos retiros también que organiza en los que colaboran también sara y arcaid junto con miguel vail de la escuela cristal que por cierto este fin de semana ya lo sé por las fotografías también ayer estoy hablando con miguel fue un auténtico éxito este retiro de los cuatro caminos de la magia montserrat y ahora en breve también en abril se va a hablar de los cuatro mundos de la magia los mundos de la magia en retiro en tarragona hay que buscar precisamente estos esta información esta manera de acceder a otra información porque si no qué pasa que nos quedamos con una parte muy pequeña de la realidad con la realidad que le interesa la matrix o que nos quieren informar en los cuatro medios de comunicación masivos que hay pues que la realidad es tan compleja tan rica tan variada y al final te das cuenta de que vives la realidad que tú realmente quieres vivir la realidad que tú te quieres crear es la que al final acabas viviendo pero claro eso hasta que no lo experimentas no te das cuenta de ello experimentación experimentación y sobre todo también con la palabra al es porque somos creadores somos dioses creadores entonces como dios es tan generosos a la creación es tan generosa y somos el resultado de un vacío distorsionado en la tierra aquí la tierra entonces cuando decimos que las cosas van a venir mal van a venir mal y cuando decimos que estamos hacia el mejor futuro de la humanidad estamos al mejor futuro de la humanidad o sea que las personas que tengan mucha conciencia de que hay una de las energías muy importantes que es la energía de la palabra que está creando como la energía viva como la energía de la luz la energía de la magia jeca entonces también hay que estar muy coherente sabes tenemos que estar casi es mejor el silencio que decir no digas nada no digas nada sabes ya es que tenemos un peligro aquí suelto es que no veas el juego es que hay una frase en un refrán que dice si tus palabras no van a mejorar el silencio mejor cállate porque estás atrayendo muchas veces la realidad cuando dices que soy un desastre esto que esto no va a salir bien es que no llego a final de mes es que fíjate la luz la factura de luz como sube dios mío qué horror la gasolina como sube también y ahora con lo que está pasando en ucrania nos vamos a ir todos esto es el apocalipsis fin del mundo y ahora dice la nasa además que hay un meteorito que está a punto de caer sobre nuestras cabezas cara empiezas a pensar en todo aquello ese diálogo interno porque no sólo esa palabra dicha en voz alta son las palabras que nos decimos a nosotros mismos y lógico que lo vemos todo negro y al final que pasa lo acabamos convirtiendo todo en negro yo siempre digo y esto y es que repasarlo y habla con gente en momentos de crisis de grandes crisis o que los medios de comunicación te venden como casi casi el fin del mundo o es que nos vamos a quedar todos pobres es que no hay dinero no sé qué oye yo conocí a gente que le ha ido muy bien yo he conocido a gente que se ha enriquecido pues en la crisis por ejemplo hipotecaria que hubo en el año 2007-2008 he conocido a gente también con la crisis del año 2012 también le ha ido muy bien he conocido a gente que durante la pandemia han creado empresas han emprendido y les ha ido muy bien y han despertado además la conciencia y muchas otras cosas esto quiere decir que tú creas tu realidad tú creas tu realidad y eso como se hace como sé que la realidad pues el decreto a través de la palabra a través del diálogo interno que tienes contigo mismo y eso hay que ser conscientes de eso iris como explicamos a la gente que les quede claro que son creadores de su realidad con ejemplos como se lo explicamos gracias a álex tenemos que basarnos en un principio universal es el principio el principio del mentalismo nosotros creamos todo lo que creemos entonces todos los todo lo que nosotros emanamos desde nuestro interior ese diálogo interno lo que nosotros pensamos sentimos actuamos lo vamos a dejar a través de la palabra entonces hay que cuidar en un mensaje ahí me dijeron hace mucho tiempo porque yo trabajo bastante con el adn con la activación de las tres capas del adn que precisamente es un curso que voy a empezar en abril el 25 26 de abril sobre la activación de las tres capas del adn siempre me han hablado y me han dicho ellos estos seres con los que están siempre en contacto me dice vosotros tenéis a través de vuestro cuerpo físico cinco sentidos para esa conexión y esa comunicación que ingresa a vuestro cuerpo que son estos cinco sentidos cuidemos lo que nosotros escuchamos a través del oído cuidemos lo que nosotros miramos a través de los ojos cuidemos lo que nosotros expresamos o ingresamos a través de la boca hacia nuestro cuerpo y por supuesto todo lo que nuestro tacto pueda sentir y pueda ver es lo que nosotros podemos ingresar hacia nuestros cuerpos entonces de una forma concreta y clara pues sé consciente que tú estás creando cada instante cada segundo cada minuto tu vida estás creando en este momento todo lo que está ocurriendo en este momento es consecuencia de lo que hemos actuado pensado sentido hace unas horas y todo lo que hemos actuado aquí ante ayer hace una semana hace unos meses hace unos años y hace incluso otras vidas por eso que es importante que nosotros seamos conscientes muy conscientes de la energía que vamos generando de la energía que vamos emanando a través de nuestros pensamientos a través de nuestras emociones a través de nuestros sentimientos a través de esa palabra y nuestras acciones seamos conscientes seamos conscientes cada mañana un ejercicio observante qué pensamiento son los más recurrentes en ti qué pensamientos y tienes la capacidad de poder usar tu libre albedrío ese libre albedrío es precisamente eso esa capacidad de elegir esa capacidad que nosotros tenemos que no lo estamos haciendo uso o que gran parte de la humanidad no hace uso de ese libre albedrío porque está dependiendo de que otras personas y la matriz pues decidan por ti pero es el momento querida familia de que nosotros despertemos usemos nuestro libre albedrío elijamos cada momento y cada día lo que nosotros queremos para nosotros que queremos queremos paz queremos tranquilidad sepas brota esa paz de lo más profundo de ti porque todo lo que está ocurriendo afuera en nuestro mundo en nuestro entorno también es la expresión del que nosotros vivimos comunidad al interior que en esos mundos sutiles en esos campos energéticos campos cuánticos campos mórficos de amable como tú le llames pues es una energía que nosotros estamos alimentando y está emanando nosotros y seamos conscientes también hay contaminación a nivel de a nivel energético porque porque simplemente hablamos en este tiempo de la contaminación ambiental porque vemos cosas físicas pues en el mar en los ríos podemos plásticos botillas y no sé qué más pero no somos conscientes de que estamos contaminando también a nivel energético todo en la casa todo el éter de la tierra y esa contaminación energética precisamente pues nace de esos conflictos internos de esa guerra interna que hay entre ti contigo mismo y con tu ego trata de hacerte ese amigo y tengo controlado sólo así no trates de eliminarlo porque si lo vas a querer eliminar va a ser peor simplemente hazte tu amigo transforma lo transmuta los el alquimista se la maga del mago para poder transformar transmutar y vivir en paz y emanar hacia nuestro amado planeta hacia nuestro entorno aquello que nosotros brotamos de estar adentro gracias a los gracias iris ya para acabar la tertulia un último último mensaje una última aportación sobre todo ya sabéis que a mí me gusta que todo sea eminentemente práctico no claro porque hablamos de temas espirituales no de acceso a otros planos vale pero eso de que me sirve a mí en mi vida en mi vida para sentir mejor más empoderado no dejar de llevar por la inercia y por el fatalismo que reina en el mundo enrique tu minuto mi minuto de oro bueno pues todas las mañanas sin faltar una es tomarme un té verde y al lado del té verde pongo un cuaderno tamaño folio totalmente blanco con una pluma con tinta negra y empiezo a hacer preguntas a mi intuición y además a bocajarro y sin ningún tipo de pudor y le hago preguntas súper comprometidas y muy bien formuladas sintiéndolas muy bien sabiendo que son preguntas que yo necesito esa respuesta y que yo sería coherente con esa respuesta que se me ve y entonces acto seguido sin pensar la intuición me responde y según la respuesta a la intuición voy a voy ahondando en esa pregunta o voy haciendo otras preguntas entonces me he acostumbrado a hablar con mi intuición a diario y ponerlo por escrito fecharlo y firmarlo puedo decir que es un ejercicio soberbio para conocerse a uno mismo para saber que tenemos algo poderosísimo maravillosamente conectado y es que es independiente de nosotros y que no se casa con nadie no es partidario de nada en cambio esa distancia esa esa ese desapego es una ayuda maravillosa para podernos e inspirar en nuestra vida gracias enrique sara tu minuto vale pues yo creo que como está entrando tanta luz y estamos en un salto de conciencia tan grande también me parece que es muy importante habitarse en el cuerpo habitarse en el cuerpo estar mucho en el planeta tierra descalzo por la naturaleza conectar con la con la naturaleza con la madre tierra entregarle a la madre tierra toda esa energía que es una energía pucha que llamamos que es una energía densa y transformarla en energía sami que es una energía sutil entregar mucho contactar mucho con la naturaleza mucha vela roja que es el color rojo de la tierra también para ir integrando porque también en este proceso de ascensión también hay que integrar aquí en el planeta tierra sólo aquí nuestros cuerpos aquí el verbo se hizo carne o sea en el cuerpo habitado bien habitado y que no haya ocupas ahí en la presencia siempre en camino del agradecimiento de lo que tenemos en la vida del amor de nunca es como ocurre o sea si no hagas pagas mentales porque nunca va a ser como piensas y todo cambia en un segundo habita habitarse la tierra gracias sara arcaid que hacemos con nuestra vida un minuto lo que se pone en práctica todos los días es una cosa no como los árboles vale el árbol florece en primavera pierde la hoja en el otoño y luego medita no pues yo más o menos hago lo mismo yo me despierto por la mañana que es cuando florezco durante el día estoy con hojas y a la noche antes de meditar antes de dormir me suelto todas las hojas todo el peso de todo el día para así estar en calma bien pues como hacemos con la vida es muy importante como bien nada dicho sara estar estamos aquí en este plano ahora mismo nosotros vivimos la tierra tenemos que estar en tierra que traer lo divino a la tierra es ideal sí pero sabiendo siempre que estamos en tierra ya están viviendo este momento que es para lo que hemos encarnado aquí para estar aportando lo que podamos no para intentar ayudar a la gente a despertar esto no quiere decir que esté dormido tenerle que despertar yo cuando voy a alguien dormido procuro pasar de puntillas y no despertar lo que se despierte él solo por sí solo y que lleve su proceso no al final es 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 un proceso en el que nos están metiendo mucho miedo por televisión no está metiendo mucho miedo de la radio todo lo que es todo el tema del periodismo pues está completamente pues bueno ya lo vemos el mío que nos que nos meten no nos dejan vibrar en el amor que realmente es como debíamos estar vibrando todos entonces procurar siempre tener la privación alta procurar siempre estar en el amor y no ofendernos con cualquier tontería que nos puedan decir o podamos ver porque al final si nos ofenderíamos por cada cosa que alguien nos dice o cada cosa que podemos ver es que no nos hablaríamos ninguno no todos somos seres humanos todos cometemos errores básicamente es vivir en el ser y estar conscientes aquí en la tierra intentar siempre hacer al prójimo lo que quieres para ti aportar lo que queremos para nosotros absolutamente acuerdo contigo arcaiz gracias por esas palabras tan sabias iris sara arcaiz enrique gracias por estar en ales comunica un beso